como poner el protector al esmeril angular amoladora cortadora de radial como le conozcan lo haremos en este modelo y también lo haremos en ese modelo que está allí ahora lo primero que tenemos que hacer es retirar nuestra arandela abajo tiene un botón de presión de seguridad lo que impedirá que este gire le quitamos las dos partes y ahora lo ubicaremos si nos fijamos bien este esmeril tiene unas ranuras en la parte de acá estos de aquí que son cuatro una del doble de ancho que de éstas y el protector tiene estas partes en relieve como los podemos mirar aquí acá y acá lo que vamos a hacer es coincidir buscar el lugar en que coincidan en este caso coinciden allí antes de que nada habrá que presionar este esta palanca que tenemos acá para poder ingresar ubicaremos allí que coincidan nuestras ranuras una vez que coinciden presionamos y giramos esta palanca de acá lo que hará es ejercer presión para que no se mueva y lo estamos y lo tenemos allí si queremos moverlo simplemente debemos presionar acá y ubicarlo en el lugar que nosotros querramos conveniente para ponerlo y para sacarlo de la misma forma deberemos coincidir estas partes lo coincidimos allí y lo retiramos ahora lo realizaremos para este esmeril angular que es para disco de 9 pulgadas y 6500 revoluciones por minuto para este la situación es un poco más sencilla lo único que debemos tener en cuenta es que este protector tiene un tornillo que es de estrella de cruz como le quieran llamar que éste lo podemos ajustar y abrir entonces lo primero que vamos a hacer es retirar nuestra arandela de nuestras arandelas de la misma forma debemos mirar el relieve en este caso está aquí el relieve y las grietas que tienen acá que son estas si lo podemos mirar acá y otra y acá y otra entonces para ambos esmeriles angulares la lógica es la misma simplemente se ajustan de diferente manera si lo podemos mirar allí entonces ubicaremos el relieve de la forma que se que ingrese por las grietas una vez que haya ingresado podemos girar lo y ajustarlo a nuestro gusto para ubicarlo en donde nosotros querramos siempre tenemos que tener en cuenta que esté firme que no esté así sino que esté bien bien ubicado lo podemos allí allí bueno ya tendríamos que ajustarlo y volver a poner nuestras arandelas y a esta vez ya ubicado un disco podemos regular el lugar hacia donde va y ajustar para el lugar donde querramos pero eso es lo principal y para retirarlo lo debemos hacer de la misma forma retiramos en esta forma bueno en el supuesto caso que lo tengamos allí únicamente deberemos sacar nuestro tornillo allí hasta que eso flojo y buscar la forma que sacarlo miren si intentamos sacarlo en el lugar donde no está el relieve no no lo no lo podremos hacer debemos buscar el lugar en el que esté el relieve me parece que es allí y éste saldrá de forma rápida bueno eso es en cuestión para para ubicar estos estos protectores en otros modelos de esmeriles angulares hay otros tipos de protectores pero son muy similares la forma de ubicarlas en la mayoría tendrán un tornillo como éste y en otros tendrán el mismo sistema del anterior el mismo sistema que éste con esta palanca que tenemos aquí no olviden siempre que el protector es una herramienta de seguridad para proteger tu integridad física a la hora de trabajar mi consejo es siempre utilizarlo puesto que nos puede salvar de muchos accidentes y lo principal es proteger nuestro cuerpo nuestra integridad física como lo mencioné anteriormente eso es todo por hoy espero que este vídeo les haya servido para a la persona que me pidió un consejo sobre cómo ubicar estos ese tipo de esmeriles y si tienen alguna duda u otra otra petición de un vídeo en el que les pueda ayudar no duden en dejarlo en los comentarios saludos y hasta una próxima oportunidad